A nadie se le escapa que la situación actual del país o incluso mundial es difícil. La crisis en la depresión y en la ansiedad lo que provoca es un sentimiento de insuficiencia, un sentimiento de inutilidad y probablemente un empeoramiento de la sintomatología de ansiedad y fundamentalmente de angustia, que puede ser presentada como sintomatología somática, es decir, dolores de cabeza, dolores de espalda, náuseas, vómitos, mareos, alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, etc. Los cuadros depresivos también se complican y además de la tristeza y el desánimo, muchas veces aparecen sentimientos de vacío afectivo, sentimientos de desesperanza, y sentimientos de que no van a poder soportar la situación actual e incluso llegando en casos extremos a tener ideas de muerte. Es verdad que la situación es complicada, pero hay que ser positivos, hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío, hay que ser constantes en nuestro trabajo diario, hay que ser aplicados y hay que respetar aquellas reglas de salud normales, es decir, llevar una buena alimentación, descansar los periodos de tiempo necesarios, realizar actividades lúdicas. Desde el punto de vista a veces psicofarmacológico también pueden ser estas personas ayudadas con psicofármacos tipo antidepresivos o ansiolíticos, aunque no son del todo recomendables. Lo que sería más recomendable en estas situaciones es ayudarles mediante medidas psicoterapéuticas de apoyo o técnicas de relajación para que pudieran ir de alguna forma adaptándose a la nueva situación que les toca, desgraciadamente, vivir en estos momentos.